En Audiomundo Stories, exploramos la sabiduría bíblica sobre el impresionante bastón de Moisés. La Biblia nos cuenta cómo este bastón, el callado de un pastor, se convirtió en un poderoso símbolo de autoridad y milagros. Moisés utilizó su bastón para llevar a cabo prodigios ante el faraón de Egipto, como convertir el agua del Nilo en sangre y separar el Mar Rojo para liberar al pueblo de Israel. Este humilde bastón se convirtió en un recordatorio del poder y la presencia divina que guiaba a Moisés y al pueblo en su travesía por el desierto. A través de este objeto comprendemos que Dios puede utilizar lo aparentemente insignificante para manifestar su grandeza y cumplir su propósito.